Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de ir a la ciudad de La Baulalle a participar ya de esta clínica, se nos invitó como profesional y como jugadores. Entonces viajamos a la localidad y realmente la experiencia que vivimos tanto a nivel como capacitación y como práctica fue excelente. Entonces yo digo, toda capacitación requiere una inversión, ¿no? De dinero. Entonces yo digo, la posibilidad, qué lindo sería poder tener esto en nuestro pueblo, ¿no? Porque que no te implique viajar. Sí, sí. Entonces te aparatan mucho los costos. Y bueno, entonces me asesoré y logramos que lo que va a ser ahora, traerla a la clínica acá, a través de la agencia Córdoba Deportes. A través de la agencia Córdoba Deportes. ¿Y quién va a llegar aquí? Bueno, y para que conozcamos un poco de quién se trata. Bueno, se trata del exjugador de la selección argentina de voleibol, ¿sí? Gustavo Porporato. Él se retiró en el año 2014, ¿sí? Y bueno, ha jugado a nivel internacional, ¿sí? Y nos ha representado en campeonatos olímpicos y ha llegado a ser campeón olímpico con nuestra selección. Y esto va a ocurrir, ¿qué día y en qué lugar? Bueno, se va a llevar a cabo el 31, el sábado 31 de agosto, a partir de las 9 de la mañana, en el Club Atlético Belgrano. ¿Y eso va a ser todo el día? Sí, la clínica cuenta con una parte teórica y otra parte práctica, con un interin que sería para el almuerzo. Claro, claro. Decime, Romina, bueno, aparte de las chicas de Maquina, vendrán otras localidades seguramente. Sí, sí, ya han estado preguntando, sí, porque bueno, hay muchos profes, muchos jugadores y público en general que está preguntando y para capacitarse acá con esta clínica. La idea en sí, ¿cuál sería el propósito de la clínica? Que los chicos tengan, que aprendan un poco más, la forma de pegarle a la pelota o... Sí, sí. Técnica, digamos, ¿no? Sí, técnica, táctica, sí. Y bueno, eso. ¿Con cuántos jugadores, cuántos chicos y chicas participan hoy aquí en Maquina? 30, que van todos los días y todo, 30 jugadores, pero que van a veces y más o menos son 50 en total. Pero los que van siempre, inclusive los que salen a competir o a encuentros son 30, ¿no? Sí, sí, sí. Los que realmente están enchufadísimos y siempre evento que hay, deportivo, nos representan. Y esto sirve, ¿por qué no, como decías recién, de abrir una puerta para que hoy se traiga una clínica para hablar un poco del volei, que conozcamos un poco más? Sí. Pero, ¿por qué no, que sea un puntapié inicial para otra clínica de otro deporte? Es que ahí está la base, ¿sí? Bueno, como verás, creo que no es la primera vez que se da una clínica acá en nuestra localidad, pero hacía mucho tiempo que no se hacía. Que no se hacía, claro. Sí. Y, bueno, esto nos genera un contacto con la Agencia Corda de Deportes y, bueno, después se podrá trasladar precisamente a otras disciplinas. Romina, bueno, hoy trabajando en el Club Begrano, pero ¿hay colegios que también estás dando esta disciplina del volei? Sí, sí, sí. Yo me encuentro en la localidad de Tosquita, pero, bueno, tengo contactos con Sagrada Familia, con Pringles. Es más, las chicas que tengo en Belgrano son la mayoría de Pringles. Ajá. ¿Y están compitiendo o participando en encuentros? Sí, sí, sí. Y estamos organizando, nosotros, ¿te acordás que la vez pasada habíamos hecho un encuentro acá? Sí, sí, hicimos una nota al respecto, sí. Exacto. Está planificado en octubre, ¿sí? Hacer otro encuentro y ahí vendría la localidad de Moldes, de Levalle, se habló con Villa Valeria, ¿sí? Que también nos generó este contacto por la clínica, ¿sí? Y del Campello. Esto puede ser, recién me contabas, que aparte de la clínica, algún puntapié inicial para conformar una pequeña liga para que las chicas tengan más cantidad de partido, un poco más seguido, digamos, ¿no? Sí, 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 porque la competencia hace al juego, ¿sí? Entonces queremos, mientras más competencias ellas puedan tener, mejor. Por ahora solamente hemos podido llevar a cabo cuatro encuentros, ¿sí? Cuatro salidas. Pero está previsto, con estos mismos profesores en octubre, cuando tengamos el próximo encuentro, ya planificar una serie de partidos y ya para que salgan más veces. Claro, se puede hacer encuentros o partidos por puntos, como alguna vez se hizo con el básquet también aquí, desde el Pringles, de poder competir y que los chicos tengan más partidos, digamos, ¿no? Claro, y también, bueno, ahora en los intercolegiales se ha sumado la posibilidad de interclubes también, que eso nos abre más posibilidades todavía. Entonces, bueno, el año que viene también vamos a participar con eso. ¿En Río Cuarto hay una liga así, a Matado, digamos, de voleibol? Sí, Río Cuarto está un poco dividido respecto a eso, porque tiene dos ligas a Matado, ¿sí? Sí, entonces nosotros hace un mes atrás fuimos citados para una reunión para organizar otra liga más. Sí, sí. Pero es como que hay una grieta bastante importante y, bueno, no se llevó a un buen puerto, como quien dice. Pero bueno, ahí logramos ver, digamos, la cantidad de localidades que juegan al voleibol. Claro, que participan, digamos, ¿no? Sí, bueno, y ahora con esto de que se suma Maquena, que puede ser Levalle, me decías Valeria, quizás la Bulalle. Sí. Y tengamos, tenemos 100 kilómetros para que los chicos puedan tener más competencia, ¿no? Sí, sí, por eso le queremos en el encuentro realmente, bueno, hacer una reunión de profes, digamos, para organizar esa liga. Sí, Romino, bueno, reiteramos el día, el lugar y, bueno, si esto tiene un costo de inscripción para las jugadoras. Sí, la clínica se va a llevar a cabo el 31 de agosto, ¿sí? Empieza en 9 horas en el Club Belgrano y tiene un costo de 300 pesos. Los cupos son limitados y se le agrega un plus extra, que aquel que pague 100 pesos más, podrá tener acceso a un almuerzo con él, ¿sí? Con nuestro jugador, con nuestro deportista, Gustavo Borporato. Claro que va a venir a dar la clínica, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ojalá podamos tener alguna nota con él antes y, bueno, si no, esperaremos el 31 para conocerlo y también para que nos cuente un poco esto de esta disciplina que ya no es nueva, ya hace mucho tiempo que el boli es nuevo para Maquena, digamos, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Y nosotros en el Club hace seis meses que arrancamos. Claro, sí, sí, sí. ¿Sí? Pero, bueno, ya venían de antes, ¿sí? Practicándolo. Y, bueno, como este es un deporte mixto, gracias a Dios, que se pueden jugar hombres y mujeres. Claro, claro. Bueno, se pueden sumar más. Exactamente, eso sí. Esa es la idea. Sí, esa es la idea. Bueno, Romina, gracias por venir, ¿eh? Bueno, gracias a vos.